A continuación, sonrisas al día. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29, UHF presenta Sonrisas al día. Consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisset Naves. Sonrisas al día. Saludos y bienvenidos a su programa Sonrisas al día. Un programa que está destinado a que ustedes conozcan todos los temas de odontología. Y hoy día vamos a tratar un tema más acerca de lo que viene a ser los blanqueamientos. Pero en específico, muchas veces nos dicen, tengo los dientes tinturados, tengo los dientes manchados, pero les decimos, el tratamiento que usted necesita es un blanqueamiento, pero no el blanqueamiento convencional, sino el blanqueamiento interno. Y los pacientes no están al tanto de qué viene a ser un blanqueamiento interno. Eso va a ser el tema que vamos a tratar el día de hoy, hacerles a ustedes conocer cuál viene a ser la diferencia y qué viene a involucrar un blanqueamiento interno. Para eso tenemos el día de hoy con nosotros al endodoncista, la doctora Andrea Morales. Un gusto que estés aquí. ¿Cómo estás, Liss? Mucho gusto. Saludos a todos. Vamos a hablar acerca de lo que es el blanqueamiento interno. El blanqueamiento interno es una técnica utilizada actualmente para devolver la coloración a un diente que sea pigmentado. Tenemos que ir, siempre hablamos de manchas. Y en los pacientes dicen, tengo los dientes oscuros, tengo los dientes manchados. Y pues lo primero que tenemos que siempre recalcar con todos ustedes, televidentes y pacientes, es hablar un poco de la etiología de las manchas. Cómo se producen estas manchas para lograr entender el tratamiento que acabamos de hacer. Como ve en la siguiente diapositiva, vamos primeramente a hablar de lo que son las pigmentaciones. ¿Cuáles son las causas de las pigmentaciones? Bueno, como les mencionamos anteriormente, las causas de las pigmentaciones, las causas de las pigmentaciones tenemos que existen tres factores que primero van a intervenir en este caso. Es la dentina, las coloraciones intrínsecas y las coloraciones extrínsecas. Las intrínsecas son las propias del individuo que las adquiere y las extrínsecas son factores externos que van a provocar el cambio de coloración de la pieza dentaria. Veamos en las diapositivas para que nos vayamos reflejando cuáles pueden ser estas causas de las pigmentaciones. Como vemos en la siguiente diapositiva, tenemos las causas de las manchas. Entonces, como ahorita mencionaba la doctora Andrea, tenemos la dentina. Y las coloraciones intrínsecas y extrínsecas. Esto va a ser la gran diferencia respecto a qué tipo de tratamiento se va a hacer y si es que así va a tener solución o no va a tener solución. Claro, son los factores que van a determinar el tipo de tratamiento que es más conveniente en este caso para el paciente. Como vemos en la siguiente diapositiva, vamos a hablar un poco de lo que son las manchas extrínsecas, que son las manchas que se causan por la alimentación. Sí, son las causas en este caso que se producen por la alimentación. Como nosotros conocemos, son alimentos que contienen sustancias de alto contenido cromático y que generalmente tienden a adherirse a la placa bacteriana y por ende se adhieren más a las estructuras dentarias. Entre los alimentos más comunes que tenemos es el vino tinto, el té verde, el tabaco, las zanahorias, los chocolates, el café, que si el paciente lo consume de manera excesiva puede provocar un cambio en la coloración de la estructura dentaria o del diente. Lo que son las causas extrínsecas, pues tenemos cierto control sobre estos mismos. Así controlamos la dieta y evitamos este tipo de alimento. Pero lo que viene hacia las causas intrínsecas, que es lo que vamos a hablar a continuación en la siguiente diapositiva, de esto verdaderamente no se puede controlar tanto por parte del paciente. Esto diría que es cosa más. Sí, podríamos decir en este caso que ya son, en este caso, sistémicas por alteraciones durante el proceso de formación del germen dentario. Tenemos que tener en consideración que se divide en dos, podríamos decir que las causas intrínsecas se dividen en dos factores, en sistémicos y locales. Los sistémicos pueden ser genéticos, como es el caso de una melogénesis imperfecta o una dentinogénesis imperfecta, las metabólicas, en el caso de una fluorosis y la de medicación por la administración de tetraciclinas, cuando la madre está en estado de gestación. Tengamos manchas extrínsecas o intrínsecas, pues tenemos las opciones de tratamiento, el blanqueamiento convencional y el blanqueamiento interno. El blanqueamiento convencional va a ir más dirigido para lo que son las manchas extrínsecas, es decir, la superficie del diente, que es donde exactamente vamos a poner el material blanqueador. Pero en las manchas intrínsecas estamos hablando del interior del diente y por lo mismo la sustancia blanqueadora toca ponerla en el interior del diente. Sí, en este caso se coloca en el interior del diente y nos vamos a enfocar en las causas locales, que son las que generalmente provocan el cambio de coloración del diente internamente. Vamos a ver, aparte de lo que decían las manchas intrínsecas, estas no tienen mucha solución a veces porque estas pigmentaciones de cuando se forma el diente, como la fluorosis, vienen a hacer que el esmalte está comprometido, la formación del mismo. Entonces, si hagamos los blanqueamientos, pues estas manchas, estas formaciones del esmalte, no las vamos a recuperar. Ahí sí se podría necesitar una carilla como tratamiento estético. Claro, en este caso tendríamos ya que emplear otro plan de tratamiento adecuado para el paciente. Pero en los casos que sí vamos a poder utilizar el blanqueamiento interno y que no nos va a funcionar el blanqueamiento convencional, son cuando tenemos estos casos, como estamos viendo en la diapositiva actual, que vienen a ser necrosis pulpares y todos los casos subsecuentes también con la endoncia. Cuando tenemos una necrosis pulpares, tenemos que saber que dentro del diente tenemos un paquete básculo nervioso. Y cuando el diente muere, pues el nervio también muere. Claro, el paquete básculo nervioso en este caso, podríamos decir que se produce una pérdida de la vitalidad de la pieza dentaria. El componente interno, los eritrocitos, sufren un alisis y va a provocarse en este caso una despigmentación o una eliminación de sulfato férrico que va a provocar el cambio de coloración en el interior del diente. El cambio de coloración o el grado de pigmentación está relacionado directamente con el tiempo en que se produce la necrosis. Cuando tenemos una necrosis pulpares, pues el paso subsecuente antes de comenzar hablando de un incremento interno viene a ser la endodoncia, es decir, retirar todo este paquete para poder tratarlo. Pero lo que tenemos que ver también es, dentro de las otras causas, aparte de la necrosis pulpares, pues podemos hablar de la hemorragia intrapulpares que puede suceder también dentro del diente, ¿no? Claro, como nosotros lo mencionamos anteriormente, la hemorragia intrapulpar está relacionada directamente con lo que es el traumatismo dental. Al hablar de hemorragia intrapulpar, nosotros vamos, una vez que se produce, en este caso el traumatismo, se va a producir un alisis de los eritrocitos y como lo mencionamos anteriormente, se va a producir una liberación de sulfato férrico que va a provocar el cambio de la coloración de la pieza dentaria. Pero hay que tener bastante cuidado en el caso de traumatismos, no se puede realizar el blanqueamiento, enseguida el tratamiento de conducto y el blanqueamiento interno, porque en algunas ocasiones los dientes que sufren traumatismos pueden regresar a su proceso normal. Como se ve en la siguiente diapositiva, yo estaba mencionando lo que viene a ser el tratamiento endóntico. Entonces, cuando tenemos aquí el diente con el paquete vasculonervioso, tenemos la carie que llega al paquete vasculonervioso y por lo mismo, este se necrosa o comienza con un hemorragia intrapulpar, como estamos hablando, o simplemente una pulpitis irreversible y toca realizar el tratamiento de endóntia para vaciar todo este contenido del diente y rellenarlo únicamente con gutaperche. El tratamiento de endóxia viene a ser el proceso a continuación para tratar la patología de lo que fue la pulpa. Pero, una vez que ya está hecho el tratamiento endóntico, pues pueden suceder causas adicionales que pueden causar la pigmentación del diente, que pueden hacer errores dentro del tratamiento endóxia. Sí, podremos. En algunas ocasiones tenemos algunos conductos que no pueden ser encontrados durante el tratamiento de conducto, conductos calcificados que no permiten en este caso llegar a la longitud de trabajo y por ende no se realiza un tratamiento de conducto adecuado y no se puede dar un buen pronóstico en este caso a la piecita y esto puede provocar el cambio de coloración. Cuando estamos haciendo el tratamiento de endóxia, pues vamos a rellenar el diente con la gutaperche y este material de la gutaperche no tiene por qué causar ningún tipo de pigmentación en el diente. Sin embargo, si vemos que después del tratamiento de endóxia quedan pigmentaciones en el diente, pues viene a ser más bien por una remoción insuficiente del tejido. Sí, en este caso sí. Es decir que no se limpió bien el diente, entonces colocamos la gutaperche y la gutaperche no es el problema, sino que las paredes quedaron sucias. Claro, en este caso se quedó restos de material o incluso de cemento sellador que puede provocar en cierto punto un cambio de coloración. Por este motivo el tratamiento de conducto debe estar limitado hasta el límite a melo cementario. Vamos a ver en la siguiente diapositiva, vamos a ver cómo es esta gutaperche que colocamos para obturar el diente, para que ustedes sepan, siempre es importante que ustedes conozcan. Ahí vemos la gutaperche, arrasadita, o sea no es problema, como vemos en la radiografía, radiográficamente nosotros vemos que el conducto está bien obturado, que terminó bien rellenado el conducto, y cuando estamos acabando el tratamiento de endóxia, pues nosotros colocamos la gutaperche y tenemos que cortarla, como vemos en esa imagen. En esta parte decimos, esto no es el problema. La gutaperche no es en absoluto el problema, sino la remoción insuficiente de tejidos al hacer la endodoncia. Entonces sí queremos que los clientes estén conscientes de que la endodoncia no va a oscurecer el diente, sino una endodoncia mal realizada. Sí, en este caso podría ser uno de los factores que en este caso sea el causante del cambio de pigmentación. Dentro de otras causas para que el diente se pigmente, que vamos a poder tratar con un blanqueamiento interno, ¿cómo se ve en la siguiente positiva? Puede ser levado. Levado desafortunadamente causa que los dientes se vayan oscureciendo. Bueno, como vemos aquí, los materiales de obsturación coronal también van a causar esto. Sí, es como tenemos en este caso la microfiltración de resinas defectuosas o de amalgama, como generalmente se lo conoce como tatuajes de amalgama, que cambian la coloración de la pieza dentaria. Lamentablemente hay pacientes que vienen y dicen, sí, tengo toda la sorrisa llena de amalgamas, quiero que me las cambie, porque se ven feas. Pues porque se ven feas, no se las debe cambiar. Sí, son negras, pero incluso cuando las quitemos, para poder quitar toda esta mancha que deja la amalgama, pues tendríamos que retirar una gran cantidad de tejido que muchas veces va a estar sano y solo pigmentado. Entonces, por mera causa estética no se justifica quitar estas amalgamas. Sí, en este caso sí. Solamente que la pieza dentaria presente algún tipo de patología. Si es que estamos con filtración, pues listo, es tiempo de cambiar la amalgama. Pero estas amalgamas duraban mucho tiempo. O sea, a veces que me dicen los pacientes, ¿y por qué dejaron de utilizar las amalgamas? Porque eran tóxicas. Más que para el paciente, para el odontólogo. Pero eso no viene a significar que las amalgamas no eran un tipo de restauración eficiente, ¿no? Entonces, si es que las tienen, se las puede mantener. Sí, en este caso sí. Si no hay ningún inconveniente y no causa ninguna molestia al paciente, debe conservarse en este caso. Ahora sí, la siguiente causa, la que estaba mencionando yo, la edad. La edad va a causar pigmentación en los dientes. ¿Por qué? Por una posición excesiva de dentina secundaria y un adelgazamiento del esmalte. Pero en este caso, en lo que se refiere a edad, lo más recomendable es el blanqueamiento externo. Externo. Sí. En los blanqueamientos, en los pasos de mayores. No obstante, lo que he visto yo en mis casos, y eso sí quiero hablarlo contigo, es de que como ya está tanta dentina, lo que se ha posicionado dentro del diente, el blanqueamiento no viene a ser igual de efectivo. Sí, en este caso sí, porque ya hay una acumulación, como lo mencionamos anteriormente, de dentina secundaria, que no va a tener en este caso el mismo factor de éxito que un paciente joven en relación a una persona de mayor edad. Porque podemos remover todas las manchas extrínsecas, todas las manchas que están en la superficie con el enlanteamiento convencional, las quitamos, pero el diente en sí, la estructura del diente, ya es más oscura. Es algo que podemos ver, los niños pequeños que tienen los dientes temporales tienen las sonrisas blanquísimas, porque es como están generados los dientes, son distintos los dientes. Sí, en este caso sí. Es igual un diente, pero viene a tener más esmalte que dentina, viene a hacer como que un poquito de diferencia en la composición del mismo. Sí, en este caso sí. Después, pues podemos seguir, vamos a comenzar con la valoración de la endodoncia para ver si es que se puede o no se puede realizar el tratamiento, el enlanteamiento interno. Porque en el enlanteamiento interno vamos a tener que abrir el diente, realizar un acceso tal y como lo realizamos en la endodoncia. Entonces, si queremos iniciar el diente, pues tenemos que tener ya ciertos parámetros, un protocolo para poder comenzar. Sí, es importante en este caso conocer que el tratamiento de conducto esté correctamente realizado. El paciente tiene que tener una ausencia de signos y síntomas. Se deben realizar las principales pruebas, como son percusión, palpación, pruebas de sensibilidad que en este caso no presente el paciente para poder dar paso, en este caso, al blanqueamiento interno. Cuando hablamos de ausencia de signos y síntomas, nos referimos a que el paciente no presente dolor, no presente ninguna queja. Esos serían los síntomas. El paciente se queja que el paciente tiene. Y los signos, pues lo que nosotros valoramos. Vemos que, pues en la radiografía, si hay una traducidez, si hay una zona que está, si hay una zona que se ve infectada en la radiografía. Esos van a ser signos que el paciente puede que no sienta, pero que nosotros como dentistas tenemos que valorar. Claro, es importante en este caso la valoración radiográfica, porque en muchas ocasiones puede, en este caso, el tratamiento de conducto presentar contaminación al entrar en contacto con la saliva en cavidad oral. Entonces, a pesar de que esté correctamente realizado el tratamiento de conducto, si es que hay una contaminación o hay un contacto con saliva, el tratamiento en sí está contaminado y no es un diente apto para un blanqueamiento interno. En esto no van a ser síntomas del paciente, pues no va a sentir en absoluto que algún tipo de molestia, pero nosotros vemos que el endodoncio está contaminado. Entonces, ahí el signo, a veces no se verá ni radiográficamente, pero si nosotros ya vemos que efectivamente perdió la restauración que lo cubría, pues no podemos arriesgarnos de hacer un blanqueamiento interno sin repetir el tratamiento de endodoncio. Sí, es verdad. Porque sabemos que no se ve, pero aquí ya existe una microfiltración y que las bacterias están ahí presentes. Sí. Entonces, realizar todo el proceso de blanqueamiento interno, pues viene a ser un poco engañada al paciente si es que no le hicimos las pautas de que tocaría repetir el tratamiento de endodoncio. Sí, es verdad. Y en algunas ocasiones nosotros valoramos, en este caso, los diferentes parámetros, como es el caso de ver la consistencia de la butapercha, el color de la butapercha, que la butapercha no presente mal olor. Por favor, estos son algunos de los parámetros que nosotros debemos observar antes de realizar cualquier tipo de tratamiento interno dentro del paciente. Dentro de lo que viene a ser la valoración de la endodoncia, pues como vamos a ver en la siguiente diapositiva, tenemos que ver si es que se cumplieron o no se cumplieron todos los parámetros que se debía realizar en la endodoncia. Es decir, que como vamos a ver en la siguiente diapositiva, que, bueno, primeramente, en la radiografía que hay ausencia de lesiones. Como vemos aquí, a la punta del diente, vemos una, la zona negra, viene a ser una zona radiolúcida, ¿no es cierto? Sí, es una zona radiolúcida, una zona donde presente infección. ¿Por qué esta parte se venera? Porque viene a ser menos densa, ¿no es cierto? Sí, se produce... Porque tenemos ahí una infección, una infección que se está comiendo el hueso. Sí, hay una destrucción ósea por la presencia, en este caso, de agentes bacterianos que van a provocar, en este caso, la, podríamos decir, la pérdida de tejido óseo a nivel de esta zona donde se encuentra, en este caso. Entonces, en estos casos, decimos que no se puede realizar el enganchamiento interno. ¿Por qué? No porque el enganchamiento interno no vaya a tener éxito ahí. El enganchamiento interno va a aclarar la pieza, el diente se va a ver más bonito, listo, le vendo el tratamiento. Pero no es el punto porque va a tocar repetir el tratamiento de noncia por la infección. Si bien ese diente puede que no esté presentando sintomatología en ese momento, a la larga lo va a hacer. Ese diente tiene una patología y primero se tienen que solucionar las patologías siempre antes de lo estético. Sí, eso es verdad. Primero, antes de cualquier cosa, debemos darle funcionalidad a la estructura dentaria antes de fijarnos específicamente en lo estético. Como vamos a ver, en la siguiente diapositiva tenemos que hablar de la regeneración de estos tejidos. De los tejidos triaplicales tienen que volver a estar completamente sellados o ya se puede realizar el enganchamiento interno cuando vemos que está comenzando a sanar. Sí, podemos ya realizar en este caso ya el enganchamiento interno una vez que inicie el proceso de reparación o regeneración. Una vez que nosotros ya hayamos valorado en este caso el tratamiento endodóntico previo preguntando también al paciente hace cuánto tiempo se realizó y también verificando que no exista contaminación del mismo. Una vez que verificamos estos tres factores podemos dar paso en este caso a realizar el enganchamiento interno. En los casos en los que llega el paciente tomamos una radiografía y está exactamente el escenario que vemos en la imagen que viene con la rabiocidez, que viene con la infección. El primer paso repetir el tratamiento endodóntico. Y según tú doctora Andrea ¿cuánto tiempo tendríamos que esperar para ver signos? Para saber al paciente decirle este es el tiempo que vamos a necesitar. El proceso de reparación o de regeneración inicia aproximadamente seis meses después de realizar el tratamiento de conducto. Si nosotros el momento en el que abrimos aislamos y abrimos para verificar la contaminación del conducto radicular no presenta ninguno de los síntomas o de los signos si el paciente no presenta ni signos ni síntomas presenta un proceso de reparación a nivel de la radiografía periapical y también no presenta contaminación nosotros podemos dar paso en este caso porque puede estar en un proceso de regeneración que como lo mencionamos anteriormente necesita un tiempo o un intervalo de tiempo para poder regenerarse pero siempre nosotros debemos enfocarnos también clínicamente en ver cómo se encuentra realizado este tratamiento si no existe contaminación te digo en el escenario en el que nosotros mismos repetimos el tratamiento listo está repetido el tratamiento igual deberíamos esperar estos 6 meses para ver si se cura o ya comenzar en este caso ya podríamos comenzar directamente con el blanqueamiento interno porque tenemos la seguridad de que ya se realizó un tratamiento de conducto adecuado que se llegó hasta la longitud de trabajo bueno siempre hay la duda de que puede haber alguna bacteria resistente si en este caso podría presentarse pero ya se tienen bastante los parámetros en este caso de realizar un tratamiento de conducto adecuado que en este caso sabemos que ya seguimos todo el protocolo para que la endodontia sea eficaz eso que tenga un pronóstico favorable bueno tenemos que seguir con los parámetros de valoración tenemos que seguir mencionando los parámetros de valoración para veces que el tratamiento de endodontia está bien hecho o mal hecho porque con un tratamiento endodontico deficiente por más de que no haya la zona radiolúcida pues no nos vamos a arriesgar a hacer el blanqueamiento interno porque si bien todavía no presenta la infección a nivel de hueso eventualmente la va a presentar ¿no es cierto? si es de vital importancia en este caso valorar clínicamente porque estos parámetros nos van a determinar el éxito o el fracaso del blanqueamiento interno nosotros podemos realizar en este caso el blanqueamiento interno pero si no está internamente el diente tratado de la manera correcta a futuro va a presentar problemas y no sirve de nada haber hecho el blanqueamiento interno anteriormente vamos a ver en la siguiente diapositiva vamos a continuar con los parámetros de valoración desde que tuvimos un tratamiento endodontico exitoso o un tratamiento endodontico fallido como se ve en la siguiente diapositiva hay varios parámetros que tenemos que medir claro en la valoración una vez realizado en este caso el tratamiento de conducto debemos tener en consideración varios factores como la presencia de materiales extraños a nivel de los tejidos periapicales la falta de sellado apical la filtración coronaria o una instrumentación apical insuficiente todos estos parámetros pues ahorita les mencionamos y los televidentes dicen que es entonces vamos a pasar a las siguientes diapositivas para poder irles mencionando que vayan entendiendo los televidentes qué viene a ser cada uno comenzamos con la falla de sellado apical esto nos referimos a que no se logró poner la gutapercha por completo en todo lo que es el sistema de conductos claro en este caso no se alcanzó la longitud de trabajo por este motivo si nosotros no restiramos todo el paquete básculo nervioso puede ser uno de los factores por los que falla el tratamiento de conducto y por ende se produzca un fallo en el tratamiento de blanqueamiento interno porque si no se instrumentó esta puntita que queda en el lápiz ese pedacito que queda ya es un pedacito chiquito dos milímetros un milímetro a veces lo que vemos en estos casos fallidos pues es un milímetro lleno de bacterias son dos milímetros llenos de bacterias y nosotros llega a nosotros el caso nosotros no realizamos el tratamiento endóntico anterior pues nosotros no podemos continuar con esto y decirle está listo para un blanqueamiento interno porque nosotros no estamos atentos primero de cómo fue la patología anterior tal vez nos la puedan mencionar pero no sabemos cuán grave o cuán fuerte fue la infección si en este caso si por eso es de vital importancia llegar a la longitud de trabajo una vez que se hace el tratamiento de conducto para evitar cualquier tipo de problema esto si es que hay el sillado apical correcto o no se va a ver en la radiografía si radiográficamente se va a ver que hay alcanzado la longitud de trabajo y que esté completamente compactado de manera correcta una vez que se realiza la obturación vamos a ver la siguiente diapositiva para ver seguir con estos parámetros estamos hablando de la instrumentación apical insuficiente en la anterior diapositiva hablábamos de que la gupta pecha no logremos hacer que llegue hasta el final entonces podemos aludir de que o faltó instrumentación o que tal vez faltó compactación si en este caso pero también hay casos como ahorita que es la falta completa de la instrumentación si existen algunos casos como por ejemplo la calcificación de conductos radiculares que no nos permite llegar en este caso a la longitud de trabajo si nosotros no llegamos a la longitud de trabajo nosotros no realizamos una desinfección correcta del sistema de conductos radiculares y al producirse esto nosotros no vamos a retirar el factor etiológico que está provocando en este caso la patología por lo que en estos casos se le recomienda en el caso de no llegar a la longitud de trabajo adecuada combinar el tratamiento con una bisectomía en el caso de que no no se cure la patología no se cure la patología otra de las causas que vamos a mencionar pues estamos hablando de lo fallido o lo exitoso del tratamiento de endodóntica pero muchas veces aparte de la parte endodóntica que viene a ser lo nuestro pues también está involucrada la parte de la rehabilitación si bien nosotras hicimos una endodoncia de película una endodoncia perfecta si es que en la rehabilitación no se le hizo a tiempo o no se hizo de manera adecuada pues podemos tener filtración por parte de la corona clínica que esto va a llegar hasta nuestro sistema de conductos si como lo estás mencionando si a pesar de que nosotros tengamos un tratamiento de conducto exitoso si no se le da un plan de tratamiento de rehabilitador adecuado en este caso se va a producir una contaminación del tratamiento de conducto realizado anteriormente y esta es una de las causas por las que falla o se produce el fracaso de los tratamientos de conducto una mala rehabilitación volvemos después a lo que viene a ser sigamos viendo que hay fallas en el tratamiento en el tratamiento de endodoncia estábamos hablando de quedarnos cortos pero también lo que nos puede pasar en los tratamientos de endodoncia es quedarnos largos es decir sobre instrumental si el hecho de bueno es una de las podríamos decir que es una de las fallas que generalmente se puede presentar en los tratamientos de conducto actualmente existen podríamos decir sistemas de obturación que tienden a generar una sobre obturación tanto de materiales como de cemento sellador esto no puede no indica un fracaso del tratamiento de conducto pero es un riesgo que puede presentar a futuro el paciente problema si es que no se llega en este caso a adaptar estos materiales al paciente una vez que está internamente sobrepasado en algunas ocasiones del sistema inmunológico lo encapsula y los elimina en otras ocasiones no y puede llegar a generar futuro problema estamos ahora en la siguiente capacitiva vamos a ver que está pasada la buta percha del final del diente entonces nos quedamos largos nos pasamos como vemos ahí ya se acabó el diente ya terminó el borde del diente y tenemos un pedacito afuera si de buta percha y de cemento sellador como en este caso podemos observar el sistema inmunológico del paciente encapsuló este material que se sobrepasó y lo eliminó pero en algunas ocasiones no se produce esto en el caso de no producirse esto tendríamos que también aplicar un tratamiento adicional que sería en este caso la pisectomía en estos casos como en esta foto ¿tú realizarías el blanqueamiento interno o primero realizarías la pisectomía para estar seguro? yo le realizaría directamente el blanqueamiento interno y le realizaría al paciente controles radiográficos para verificar si es que esa sobreobturación de material está causando algún tipo de inconveniente y hablamos de los parámetros que vamos a valorar para ver si es que se necesita o no el blanqueamiento interno pero lo que queremos aclarar con los televidentes antes de que se nos acabe el programa de hoy es hablar un poco de cómo hacer el blanqueamiento interno no obstante pues ya saben el tiempo se nos pasa volando entonces esto va a tocar que lo vean en nuestra siguiente emisión del programa la próxima semana un gusto que hayan estado el día de hoy con nosotros les vamos a dejar nuestros números de contacto al 0998 961 458 o al 452 2296 no duden también si es que ahorita están viendo que sus dientes están oscuros en escribiros a nuestra página de Facebook arroba denta la denta huido es parte del diagnóstico que tiene que realizar el dentista ver si sus dientes necesitan un blanqueamiento convencional o un blanqueamiento interno seguiremos hablando de esto un gusto las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos sonrisas al día sonrisas al día sonrisas al día consejos para la prevención de enfermedades de la cavidad oral y tips para la solución de las mismas con la conducción de Lisette Naves sonrisas al día y y y y y y